de la Secretaría de Salud. Tras sostener que Baja California Sur sigue sin presentar casos de coronavirus, el doctor Ramón López García, coordinador médico de infecciones respiratorias de la Secretaría de Salud, aseguró que todos los hospitales públicos y privados están preparados para hacerle frente a esta contingencia. En entrevista con Adriana Márquez durante la primera emisión de CPS Noticias, aseguró que están listas las instituciones de salud para activar los protocolos que tienen que ver con la visita domiciliaria para poder atender a las personas que presenten síntomas del coronavirus, recalcando que hay un protocolo establecido, como las pruebas en el lugar y el traslado en ambulancia a un hospital. Estamos preparados, tu servidor trabajó en un hospital general considerado ya de tercer nivel, estamos preparados ante este tipo de contingencia, como fue en el tiempo de la influenza, estuvimos preparados. Hoy en día, para el COVID-19, estamos preparados, tanto instancias públicas, llámese IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, Secretaría de la Marina, Secretaría Naval, hospitales privados, todos estamos ya en espera de que se nos presentara el primer caso y dar toda la atención posible. El funcionario estatal señaló que se están presentando muchos cuadros de gripe o influenza, pero llamó a la población a no saturar emergencias y acudir solo si lo creen necesario y sin tantos familiares. Aquí es importante que la gente, pues si no requiere ir al hospital, no vaya. Por ejemplo, hemos visto los servicios de urgencia atiborrados. Por ejemplo, va un paciente, pero van 10 familiares a un lado. Entonces, debemos de evitar eso, debemos de ser lo menos posible. Ahorita dice la distancia, ¿no? Ahorita es la semana de vacaciones que se dan, pero es una semana de vacaciones para estar en el hogar. No andar de picnic, como decimos, ¿no? Es estar en nuestro hogar para aislar el... pues sí que no existe un contagio. Reitero que hasta este momento la entidad sigue sin registrar casos del COVID-19, pero se mantienen alerta para hacer las pruebas, sobre todo de las personas que hayan viajado en los últimos días a Estados Unidos, Italia o China, o hayan estado cerca de una persona a la que se le haya confirmado el coronavirus. Precisó que los síntomas son toseca, fiebre, fatiga y dificultad para respirar. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.